Conociendo a nuestros líderes, cuéntanos quién eres. Bueno, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Saludo a la audiencia. Y soy Manuel Moral, ese es mi nombre. Y nací en Cuba, me fui a España, regresé aquí. De aquí me pienso ir para el cielo. O que me lleven, porque yo solo no tengo la autoridad. Y trabajo aquí en Oakwood como asocio y profesor. Profesor asociado de teología, en el área de teología. ¿Cuántos años aproximadamente tienes de ministerio, de estar conectado a la institución? No me van a querer seguir escuchando después que diga los años. Pero la verdad que ya ando por los 36, buscando 37 años que se pueden demostrar en las nóminas de trabajo. Y de antes ya tenía trabajo, pero bueno, no está en las nóminas. Pero sí, tengo ya, me estoy acercando a ser cuarentenario. Que es el mismo tiempo que llevo de casado, llevo también en el ministerio. En el ministerio. ¿Y en cuántas áreas en el ministerio mencionaste, Pastor? ¿Cuántas áreas? Me tocó pastorear iglesias. Como decir, en Cuba pastoreé dos distritos. Y siempre me preocupé bastante por los jóvenes de la iglesia, sin desestimar el resto, ¿no? Y después en España planté iglesias. A ver, me ha tocado plantar iglesias dos veces. Porque, ¿saben por qué planté iglesias? Amaba la obra, pero más que por amor la obra es que no tenía trabajo. Entonces, descubrí que cuando tú plantabas una iglesia, tú eras el pastor. Y cuando yo llegué a España, a la jerarquía española, me dijeron, aquí un pastor cubano no nos sirve ni de diálogo. Pero entonces le digo, ¿y si planto una iglesia? Ah, bueno, serías tú el pastor. Y Dios me dio la, hizo el milagro, Dios, de que pudiéramos plantar la iglesia de Huelva, en Andalucía, España. Y al entrar aquí en Estados Unidos, se repitió el modelo. Plantamos, con la ayuda de Dios y de los hermanos, la iglesia de Dimuén, Agua. Y todavía sigue siendo la única iglesia hispana adventista del estado de Agua. Así que le doy gracias a Dios porque en esa área me desarrollé bastante. Mencionaste pastor, profesor, pero también tengo entendido que en la parte de psicología también te has desarrollado. Y capellanía. Me di cuenta que en la iglesia, más que preguntas teológicas, había problemas. Y entonces por eso quise entrar en el área de psicología, en el área matrimonial, en el área de superación individual. Porque creo que puede ser un ministerio integral que ayude a más cantidad de gente. Y ahora vamos a los desafíos. En todas estas áreas y en todos estos años de servicio, que ya son casi 40, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío en tu ministerio? ¿O los mayores desafíos? Yo creo que el mayor desafío es trabajar con toda la gente, mantenerlo lo más unido que se pueda. Y tratar de integrar la iglesia para la misión. Y la misión que sea realmente hacer algo relevante que impacte en la localidad donde la iglesia está. Para mí ese es el mayor desafío. ¿El mayor desafío como pastor o como profesor? Como pastor. ¿Y como profesor? Y como profesor sería incentivar a los alumnos para que no sean estudiantes de tomar una clase, sino que sean estudiantes a lo largo de su vida. Que esa materia tú le estás dando unas claves para que ellos la sigan desarrollando con una pasión a lo largo de su vida. Ese sería el mayor desafío. Despertar en los estudiantes ese deseo de ser un investigador, de ser creativo, de llegar a prepararse y para servir. Que eso no lo vas a usar para prevalecer ni para aprovecharte de los demás, sino para servir a los demás. Y por último, ¿hay algún consejo que podrías darle a tanto aquel joven pastor o joven profesor que le gustaría seguir las pisadas que te ha tocado en tu ministerio? ¿Qué consejos podrías darle de manera general a alguien que dice Yo estoy siendo formado en el área pastoral o me gustaría ser un profesor? ¿Qué consejo le darías? Que combine el trabajo del servicio con el trabajo de la investigación y del crecimiento intelectual y académico. Que combine ambas cosas. Y que no pierda de vista el lema de aquí, de O'Gro. Primero Dios. Ponga a Dios en primer lugar en tu vida. Y que nosotros le llamamos en psicología religión intrínseca. Algo que tú vives en tu relación con Dios. Que por muy erudito que sea, si pierdes su relación con Dios, la erudicción no le va a ayudar. Igual que si es ignorante y no está conectado con Dios, su ignorancia le va a hundir. Pero no importa si sabe mucho o poco o nada. Si lo poquito que sabe le conecta con Cristo, puede llegar a experimentar la salvación. Que es mi experiencia más linda que comparto. Esa salvación de Jesús que yo sé. Yo sé que tú también la compartes. Gracias, doctor Moral. Pues gracias a cada uno de ustedes. Esto ha sido la sección. Conociendo a nuestros líderes. Y manténganse comunicados y conectados para más. Porque Dios ha hecho grandes cosas y lo continúa haciendo con cada uno de nuestros líderes. Y agradezco mucho al pastor Ibarra. A mí me cuesta trabajo no decirle doctor, porque aquí nos decimos doctores unos a otros. Y para mí él es un doctor. Que como Dios lo usó para incluirme aquí en este equipo. Y esa labor que él está haciendo de traer personas aquí para que tengan una educación. Educación superior no significa PhD. Educación superior significa que viene del cielo. Que es para la eternidad. Y que es para servir aquí en la tierra. Yo te agradezco mucho y Dios está haciendo una gran obra a través de ti. Así que recomiendo mucho estos videos que el pastor Ibarra hace. Porque él enfoca áreas que normalmente a veces no se enfocan. Y es solamente para que podamos crecer. Y uno de los textos que utilizo. El deseo de Dios para nuestras vidas. Que seamos prosperados en todas las cosas. Pero de la misma manera que prospera nuestra alma. Amén. Amén.